¡Los cojiste! ¡Los cojiste! ¡Los cojiste! Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, Llore Píralo, Llore Mira el otro, mira que va el grande Y el árbol... Ah, no, el árbol no Este se resquebrajo, eh El sillón resquebrajo ¡Los cojiste! ¡Los cojiste! ¡Los cojiste! ¡Los cojiste! No, se va a comer todo ese boquete allí Se va a venir el árbol allá abajo Ahí va, ahí viene Ahí viene, ahí viene El árbol va para abajo El árbol va para abajo Ahí viene, ahí viene, Llore El árbol cayendo Estuvo, estuvo un poquito En un desastre ¿No es el mismo? Todo el enero El árbol va a entrar a la En un desastre En eso En un desastre Y el árbol va a entrar a la Ellil alliado No, que se vea Si, la vez